He visto a muchos de ustedes que les encanta las teorías de dibujos animados, y a otros no, y respeto eso, pero a mi me encanta. Ahora, con respecto al video, hoy conoceremos de donde está inspirado Spot, persona de la más reciente película de Pixar, Un Gran Dinosaurio, y muchos se preguntarán, ¿por qué está inspirado y no es un ser único? Básicamente, porque de personajes clásicos, es decir, de obras pasadas, la mayoría de veces crean a personajes modernos, como es este caso, que para mi se me hace muy interesante. Comencemos por la idea de que Spot es un niño, pues bien, este viene de la película del libro de la selva de Disney, exactamente, Mowgli, el niño quien convive con Balu, el oso, bueno, si ya lo has visto sabrán de lo que yo hablo, además de la idea, su cabello se parece al de Spot, por supuesto, Spot es un diseño 3D, y Mowgli es un diseño 2D, por eso quizás algunos no le vean el parecido, con respecto a la fortaleza, este viene de un personaje llamado Tarzan, porque no lo vamos a negar, Spot es un ser fuerte, y ¿quién lo recuerda cuando peleó Spot con la serpiente? Se vio valiente y fuerte, y me recordó cuando Tarzan peleó con un felino en su película, además de eso, su vestuario es una combinación del personaje de Mowgli y Tarzan, parece un short como el de Mowgli, pero con la textura del vestuario de Tarzan con adornos de hoja, ahora ya vimos muchos aspectos de Spot, pero en la cara, ¿a quién se parece? Bueno, hay un personaje, y le encontrarás un gran parecido, su nombre, Darla de Buscando a Nemo, mira su sonrisa impactante, ¿verdad que se parece a la de Spot? Es la inspiración más clara, además de que tienen también el mismo color de ojos, y se dice que Darla puede ser descendiente de la raza de Spot, pues ahí las tiene, ahora dime qué opinas acerca de esto. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!